Vean que aquí hay unas herbes y no sé si se enfoncen. No, no se enfoncen. Ok. ¿No está muy corta? No, no, está bien, está bien. Nos hemos quedado en la nieve. Vale, tira enrere. Tota enrere, tota enrere. Vale, veis, gira una miqueta cap a la dreta. Fon-li más. Gira una miqueta más. Pues ya está, lo tenemos solucionado. Aquí está aparcada. Y ahora podemos empezar la rutita. Buenos días. Son las siete y media de la mañana. Y bueno, para empezar bien el día, hemos ido Whisky y yo a subir una montañita aquí en el Pallars para ver salir el sol. Nada, hace un frío aquí. Qué pela. Estamos a unos menos cuatro, menos cinco, más o menos. Por suerte, el camino es de su ira. Así nos calentamos solos. Y nada, a ver si vemos salir el sol. Hay un cielo chulo y podemos volar el dron. Whisky. Creo que tendremos que correr. Porque mira, está saliendo ya. Corre. Corre Whisky. Corre. 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 Que no nos la perdemos. No me ha parecido la pena. Levantarse las seis. Esto es precioso. No me ha parecido la pena. 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 Gracias por ver el video. Ya ha salido el sol, la verdad es que ha sido uno de los mejores de mi vida, ya no por los colores solo sino por el momento, aquí se está muy tranquilo con whisky y con mi amigo y nada pues he puesto la cámara, hacer timelapse y ahora el drone, supongo que se habrán visto las imágenes antes. De este video que estoy hablando, así que creo que os haya gustado. Whisky y yo, ahora en 5 minutillos, ya vamos bajando a comer algo y después a entrenar, que hoy toca entreno, tengo un rodaje y después lo bueno, después toca probar esquimo por primera vez con Arnau Casas aquí en Spot. Tengo miedo, tengo miedo. Whisky, saluda. La puiteta. La puiteta. La puiteta. La puiteta. Dale. Vale, nene. Ya estén bajando al whisky. Ok, rebote Neil, así que el auto. Ok, camí corto. Pues ya en la autocaravana y ahora toca comer. A desayunar un poquito, voy a hacer un bowl con un poco de pasturette, chocolate negro, cereales, cereales y avellanas. Después de haber desayunado, ya estamos listos para el entreno de hoy. Hemos tocado una horita, donde hay 40 minutos en zona 2 y después 5 minutos de técnica, más 8 rectas a ritmo. Típico entreno de Sagrado Training, que bueno, es mi actual entrador, Fer. Un saludo crack. Es muy bueno. Pues nada, voy a empezar y como no, me sigue aquí el champion. Vamos a ello. Aquí en medio entreno, pasando por el lado del río. He escuchado un ruido. He visto que hay aquí un pez. Que ya me corregiréis, pero parece una trucha. Y está atrapado aquí. Porque esto no puede llegar al río. Tendremos que salvarla. Buah. No sé cómo pillarla, eh. Tranquila. Eh, eh. No te quise. Vale. Vale. Joder, cómo se escurre. Vale. La tengo. Vale, vale, vale. Vale, guapa. Nada. Bueno, acabamos de salvar a una trucha. Me siento bien. Bueno, pues entreno completado. Y ahora toca comer y descansar un poquito. Porque si no, no tendré pilas para lo que me viene, que no es poco. Ya estoy aquí con Arnau y Joel. Y nada, ahora vamos a subir a Spot. Y nada, Arnau, te paso la palabra y explica a ver qué vamos a hacer. Bueno, habían dos opciones. Una ir de día, otra ir de noche. Y al final, bueno, Neil, ha sido conservador. Vamos a ir de día y a ver qué tal se encuentra. Y si le gusta, pues quizá largamos o mañana le volvemos a dar. De noche, todos los gatos son pardos. Eso no sé si me acuento, pero mamingo te he surtido. Y ayudando a un niño que se ha caído. Arnau, El Salvador. Oh, mamá. Para ser el primer día, poca broma, eh. Buena técnica. Y más para arriba, a ver qué tal. Me está molando mucho, la verdad. Y cansa más de lo que me esperaba. Esto es mentira. O sea, me acaba de decir que está perfecto, qué tal. Se ve como una rosa. Y aquí para YouTube quiero hacer un cuento que... No habla, tío. No le creáis. O sea, ni caso. Después haremos un test a ver que me lleve a su ritmo de competición. A ver cuántos segundos puedo aguantar. Es muy duro. En el esquimo, comparado con el correr, al apretar es durísimo. Pero bueno, vamos a darle. ¿Estás listo? No lo sé, eh. ¿Qué me vas a hacer? Nada, una apretadita. Tres minutos, aproximadamente. ¿Tres minutos? ¿Pero a tope? A ritmo bachata. A ritmo bachata. A ritmo bachata. Vale, yo intentaré. Cuando me digas. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos. Tres, tres, tres... Tres, tres... Tres, dos... 4, 3, 2, 1 Sensaciones Bueno, bien Podemos hacer una horita más así Así como si nada No es broma, joder Muy rellenta esto, tío Pero que es un calzón diferente Muy diferente Pero yo lo que quería Joder, superado 2, 3 minutos No ha sido ni un minuto y medio Vamos Estamos activos ¿Cómo ves? Todo por ser el primer día Super bien Llevamos casi 600 quizá o 550 Y por hoy Haremos unos 700 Un pelín menos Pero bueno A mí lo que me da miedo es la bajada Porque hace que no esquio Como 3 años o 2 Y nunca he sido buen esquiador O sea Vamos a ver Bueno Paciencia y si no corriendo tú, ¿no? No, de culo Jan Castillo Janet Si ves este vídeo Espero que sí Tío Te reto a Que vengas a probar Esquimo ya Porque estoy seguro Que lo reventarías ¿Sí o no? Y así me vienes a visitar, tío Hombre Que el temps te llevan donat Hombre Así que ya saps, tío Et vens a la següent ¿Qué tal? Creo que prefiero subir ¿Tú? ¿Lo has visto brutal? Eso gracias al superprofe de Arnau Arnau Soy Jordi Exacto Jordi soy Vaya que pasa hoy Hoy ha sido un día brutal Super completo Que ha empezado desde las 6 de la mañana Y que ha durado, bueno Dentro de unos minutos Y pues nada Aquí ya termino el vlog de hoy La verdad que muy contento Hoy me lo he pasado super bien Y bueno Estoy un poco cansado Por eso ya Me voy a dormir temprano Y nada Espero que en breves Pueda grabar otro vlog Que ya tengo una idea pendiente Y que si hay suerte Pues se podrá hacer Y si no Pues otra cosa habrá Así que nada Nos vemos en la siguiente Buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!